Hola que tal amigos como estan? les hablo videovicio, bienvenidos sean a un nuevo video para el canal, en esta ocasión te enseñare como hacer todas las misiones legendarias de la semana 11 de la temporada 7 del capitulo 2 de fortnite, asi que antes de comenzar te recomiendo que te suscribas al canal si aun no lo estas y ademas apoyarias demasiado utilizando el codigo videovicio-y en la tienda de fortnite, asi que sin mas que decir comenzamos con la primera misión legendaria, la cual es, recibe ordenes de slum desde un teléfono publico, pues bien amigos ya debes de conocer esta misión que se repite semana a semana, asi que en este ejemplo vendre a este teléfono publico que se encuentra aqui, asi que llegamos por aqui, interactuamos con un teléfono y recibiremos un nuevo mensaje de la doctora slum y al mismo tiempo recibiremos 30 mil puntos de experiencia, pasamos al siguiente desafio, pesca peces en pozos de pesca, pues bien amigos para completar este desafio yo te recomiendo que aterrices en este lugar que te estoy marcando en el mapa, ya que en este lugar no suele caer gente y ademas encontraras demasiados pozos de pesca, asi que llegamos por aqui, agarramos una caña de pescar y nos vamos a pescar en los pozos de pesca que encontraremos alrededor de esta mini isla y al pescar un total de 5 peces en estos pozos estaremos completando este desafio y recibiendo 45 mil puntos de experiencia, pasamos al siguiente desafio, recoge una lata retro de comida de gato en rincón rencoroso o acantilados arenosos, pues bien amigos para completar este desafio solo debemos encontrar una lata de comida de gato, sin embargo aqui te dejare todas las ubicaciones posibles, aqui tenemos la primera en rincón rencoroso, esta se encuentra entre este montón de basura, y la segunda en este lugar la encontraremos justo en este otro lado, ahora pasamos con las ubicaciones en acantilados arenosos, por aqui tenemos la primera, entramos por aqui y aqui la tendremos, ahora nos salimos y la segunda la encontraremos justo aquí, y por ultimo la tercera se encuentra en este lugar que te estoy marcando, asi que al interactuar con solo una de estas latas estaremos completando este desafio y recibiendo 30 mil puntos de experiencia, pasamos al siguiente desafio, recolecta un jarrón de flores en albercas adormecidas, bien amigos para completar este desafio debemos interactuar con solo un jarrón de flores, sin embargo aquí te dejare todas las ubicaciones posibles, aqui tenemos la primera ubicación, llegamos por aqui y aqui la tenemos, después nos vamos hacia este otro lugar y justo en esta entrada encontraremos el segundo, y por ultimo el tercero lo encontraremos justo en este otro lugar, asi que al interactuar con solo uno estaremos completando este desafio y recibiendo 30 mil puntos de experiencia, pasamos al siguiente desafio, recolecta madera, bien amigos para completar este desafio yo te recomiendo que aterrices justo aquí en la hamburguesa, ya que aquí encontraremos una muy buena cantidad de palets de madera para recolectar rápidamente este material, asi que llegamos por aqui y procedemos a destruir todos estos palets de madera y hasta recolectar un total de 250 de este material, estaremos completando este desafio y recibiendo 30 mil puntos de experiencia, y pasamos al ultimo desafio legendario de esta semana, el cual es habla con joey, bien amigos para completar este desafio debemos hablar con este personaje, el cual encontraremos justo aqui en este lugar que te estoy marcando dentro de muelles mugrientos, asi que simplemente la encontramos, hablamos con ella y de esta manera estaremos completando este desafio y recibiendo 30 mil puntos de experiencia, bien amigos de esta manera estaremos completando todas las misiones legendarias de la semana 11 de la temporada 7 del capítulo 2 de Fortnite, si has llegado hasta esta parte del video solo comenta legendario y te estaré dando un corazón, espero que haya sido de ayuda a este video y si fue asi por favor no olvides dejar tu vela de tu like, suscribirte si aun no lo estas y ademas de utilizar el codigo videoviseo-y en la tienda de Fortnite, nos vemos en el proximo video, adios.